Hola, soy Matías Grande de la Selección Nacional de Tiro con Arco. Me gustaría volver a encabezar el podio, volver a seguir siendo de lo mejor de México. Vengo entrenando muy fuerte para ello, claro que no menosprecio el trabajo de mis compañeros, están trabajando muy bien, entonces también no podría siempre esperar el número uno, aunque siempre eso es lo que yo busco, lo que yo anhelo y para lo que yo trabajo. Actualmente estamos muy bien ranqueados, estamos muy bien posicionados a nivel mundial, venimos trabajando para ello y claro que sí, todos tenemos esa vista a París 2024. ¿Qué es lo que te gusta de la Selección Nacional de Tiro? Pues yo siempre muy agradecido con todo el equipo multidisciplinario, con mi entrenador Nicolás Grande y Alejandro Vélez, con todo el cuerpo técnico de aquí, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, con la CONADE, con la directora. Y sinceramente yo creo que me veo disfrutando este año, haciéndolo lo mejor que puedo, entrenando lo más duro que puedo, enfocándome en cada flecha, en cada proceso. Vamos mejorando mucho, vamos agarrando mucha experiencia, a pesar de ser un equipo que realmente se ve como lleno de juventud, de nuevas experiencias, vamos muy bien, nos enfrentamos con cara fuerte a los contrincantes europeos, asiáticos o del mismo continente, que a pesar de que el continente esté muy bien posicionado a nivel mundial, damos buena lucha, damos buena cara y México va subiendo bastante en estos años.